¿Quiénes somos? ¡Campesinos! ¿Cómo está nuestra moral? ¡Alta, muy alta! Nosotros, el pueblo campesino, nuevamente sale a la calle para decirle al mundo entero que nosotros escogimos un sistema de gobierno y nosotros estamos dispuestos a defenderlo en el escenario que sea. Queremos producir, los jóvenes acá también estamos haciendo actos de presencia, diciendo al presidente Nicolás Maduro, cuenta con nuestro apoyo. Nosotros al grito de defender nuestra revolución salimos, así como también salimos a defender nuestros sistemas productivos. Y aquí está esta lucha, aquí estamos los campesinos del Fundo de la Victoria. ¡Una bulla! Soy de aquí, de esta tierra y esta tierra la amo y quiero sembrar, quiero trabajarla. Queremos que nos entregue las tierras para producir y evitar la guerra económica. Queremos eficiencia en el tema de los insumos para que el pueblo venezolano, el pueblo productor pueda producir. Nosotros le hemos garantizado durante esta guerra económica al pueblo de Venezuela los alimentos básicos, cambures, plátanos, yucas. Estamos produciendo esas ricas carnes, esos sabrosos quesos y esos exquisitos plátanos. Comienzan a darse algunos atisbos de restauración de la tifundia, donde se empiezan a entregar algunos predios en base a la política de alianzas, a ciertas empresas privadas, bajo la justificación de que el Estado no tiene los recursos para producir, pero tampoco los campesinos tienen condiciones para hacerlo. Entonces, en teoría serían los privados quienes tendrían las condiciones materiales, logísticas y despertizaje para poner en producción estos predios. Que no se pretenda llegar y hacer compromiso con otros actores que no sean con el movimiento campesino genuino. Aquí los campesinos del sur del lago y los campesinos del territorio nacional, estamos esperando que la palabra empeñada del camarada Nicolás Maduro se cumpla. Queremos nuestras tierras, las tierras que nos entregó el comandante Chávez. Las tierras que son lo que nosotros necesitamos y lo que campesinos quieren. ¿Ustedes qué quieren? ¡Tierras! Hay miles de hectáreas que necesitan ser rescatadas. Eso implica también revisar las tierras que están en manos del Estado. O sea, el Estado hoy en día es uno de los principales latifundistas. Esas tierras hay que revisarlas, si están productivas o no están productivas. Hay miles de dólares, millones de dólares que se invirtieron en esas tierras, en esas empresas del Estado. Nos gustaría saber dónde están esos recursos, la maquinaria, dónde está. Además de marchar por apoyo a la revolución, también marchamos por el derecho a la tierra, por la producción y por la justicia. En el país el porcentaje de producción es muy bajo. Y si no hay producción es porque algo está pasando con las instituciones que están a cargo de la producción. O sea, no es solamente la guerra económica, hay un problema de gestión. Y eso tiene responsables directos. Tenemos que apoyar esta revolución porque se nos quiere escapar de las manos. Pero también desde las instituciones del Estado emerge lo que nosotros denunciamos hace mucho tiempo, el enemigo interno. El enemigo interno que cada vez se me ha descarado. Y se dan centenares de desalojos en todo el país. La Bolívar, por ejemplo, aquí tuvimos 11 compañeros que estuvieron presos. Con esos 12 camaradas que tenemos, que nos fueron ajusticiados por aquellos terratenientes que todavía no nos han dado respuesta. No tenemos, somos dolientes de esos camaradas. Entonces el 12 de mayo nosotros dijimos, bueno, ya no hay otra alternativa que movilizarnos. Y ahí se decidió irse a pata a Caracas. Venimos de una marcha desde el Estado portuguesa que llegó a Caracas y se reunió con el presidente Nicolás Maduro. Eso generó una agenda presidencial campesina que tuvo cinco líneas estratégicas. Nosotros presentamos un plan de siembra que se haga un levantamiento de plan de siembra, predio por predio, rubro por rubro. Nosotros cumplimos con entregarlo en agosto a vicepresidencia y al ministerio. Hasta el sol de hoy no hemos recibido ni siquiera un kilo de fertilizantes, ni un kilo de semillas, ni una hora de mecanización. Entonces la palabra del presidente está siendo cuestionada por sus propios funcionarios. Nosotros los marchistas, la plataforma de lucha campesina y el pueblo campesino del territorio nacional, está claro de que la palabra empeñada del presidente Nicolás Maduro tiene que cumplirse. Que acelere los procedimientos. No puede llegar a iniciarse el nuevo ciclo productivo sin que nosotros tengamos la documentación de las tierras. Lo exhortamos, así como usted está viendo este pueblo organizado y movilizado, lo exhortamos para que usted llegue y en su agenda o en su programación o en su informe de gestión o en su programación anual del plan de siembra, incorpore a los pequeños productores, a las campesinas y a los campesinos del territorio nacional, porque es un clamor del pueblo de Venezuela. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!